hola hola gracias por estar aquí a todas las personas que están ingresando a la sala y a las personas que van a ver esta grabación hoy nuevamente otro martes más vamos a tener este webinar de duplicación en este webinar realmente la idea es que te lleves algunos consejos algunas sugerencias algunos tips para que puedas realizar de la mejor forma de la mejor manera tu trabajo en nuestra plataforma para todas las personas que trabajan con nuestro sistema de red de referidos esto va a ser algo especial y fundamental para que puedas desarrollar cada vez mejor tu trabajo así que en este webinar de duplicación como es el nombre del tema que caracteriza al webinar de hoy la duplicación vamos a tener una explicación generalizada de qué significa para nosotros la duplicación en la compañía qué significa en lo que es el profesionalismo que tiene que tener el representante de nuestra compañía y hasta dónde abarca la duplicación no solamente la duplicación financiera sino la duplicación en el conocimiento y muchas cosas más antes de comenzar te voy a contar que lo estamos haciendo este webinar representando al fondo de inversiones sky world community es el fondo de inversiones que atrae todas las inversiones para poder financiar el crecimiento de nuestra tecnología sobre todo en el proyecto que estamos presentando hoy mundialmente que es el sistema de transporte aéreo y sky transport así que contándote eso de que representamos el fondo de inversiones sky world community voy a pasar a presentarme yo soy jano reyes desde la república argentina ahora ya van a ver aquí la imagen y te voy a contar un poco algunas características laborales está un poco con demora la imagen ahí está en la compañía tengo rango máster soy coach internacional de inversiones con un diplomado en oratoria moderna con programación neurolingüística aparte conferencista motivador informador de líderes simplemente esa es la presentación vamos a iniciar con un vídeo que te voy a compartir contándote que estos son los logros que tiene la gente de nuestra compañía gracias a su desarrollo gracias al trabajo que se realiza mes a mes semana a semana día a día el trabajo con disciplina con empeño y con entusiasmo realmente te puede llevar a tener estos mismos logros de las personas que trabajan en nuestro sistema de referidos en nuestro sistema laboral de red hace muy poco algunos de nuestros compañeros pudieron viajar a los emiratos árabes gracias a un premio por que puede suceder a ti también si aplicas estos consejos y si trabajas de manera ordenada y disciplinadas y entonces ahora te dejo con este vídeo para que puedas ver algunos de los frutos que te entrega el trabajo disciplinado en nuestra compañía y 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 ¡Gracias! 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 La duplicación en nuestra compañía abarca muchos aspectos y quizás muchas partes que por ahí no estamos acostumbrados a escuchar. Cuando nosotros hablamos de duplicación, hoy en día normalmente se habla de la duplicación financiera, de la duplicación en las ganancias, de la duplicación en todo lo que es material, en todo lo que es económico. Pero muy poco se habla de la duplicación previa que tiene que haber para que uno pueda duplicar nuestras ganancias. Eso es lo que vamos a explicar hoy, aparte de también comentar cómo nosotros hacemos la duplicación de información en nuestra estructura. Yo siempre digo que para que nosotros podamos tener duplicación en nuestras ganancias, primero tenemos que duplicar nuestros conocimientos, primero tenemos que duplicar nuestro profesionalismo. Eso no es duplicado, muy difícilmente después se puede ver como fruto o como consecuencia de eso las ganancias. Entonces es importante tener una disciplina en la formación y en la información personal. Eso conlleva a que día a día debo leer todo lo que pueda leer sobre la información de la compañía. O sea, duplicar mi conocimiento sobre toda la historia de la compañía, sobre todo el sistema de ganancias, sobre toda la parte de ingeniería y del sistema de transporte. Si conozco un poco, debo conocer más, porque cada vez tengo que estar más preparado para poder asesorar a las personas que van a necesitar conocer la información de la empresa. No puedo saber la mitad de la información, sino que tengo que saberla toda. Entonces eso significa que debo duplicar el conocimiento, debo duplicar las energías día a día para poder también estar dispuesto a aprender más. Si mis ganas, si mis energías y si mi disposición es a medias, así también va a ser el conocimiento y así también va a ser el desarrollo de mi trabajo. Entonces la duplicación abarca todos los campos correspondientes para que yo pueda cada vez ser más profesional. Vamos a avanzar un poco más por aquí con las imágenes. En la compañía lo que nosotros hacemos es duplicar la información sobre el sistema de transporte. Duplicamos la información sobre el sistema de ganancias. También duplicamos la información sobre la historia de la empresa. ¿De qué forma duplicamos el trabajo? Vamos a invitar a nuestra primera línea, que son las personas directas con las cuales yo doy a conocer de qué se trata esta nueva industria, de qué se trata el proyecto y cómo pueden ganar. Esas primeras personas, como ustedes están viendo aquí en esta imagen, son mi primera línea. La primera línea son mis directos, como también se acostumbra a mencionar en otros sistemas similares a este. Esas primeras personas son las que se van a nutrir de toda la información que yo les voy a transmitir. O sea, ahí yo ya estoy duplicando la información de la empresa. ¿De qué otra forma se duplica? Cuando ellos realizan la misma acción con otras personas. Esas otras personas que estas personas pueden invitar, ya se convierten en mi segunda línea dentro de mi estructura de trabajo. Entonces se va duplicando y se va triplicando y se va multiplicando. Bien, vamos a ver en esta imagen próxima, vamos a conocer cómo son los formatos o cuáles son los formatos que nosotros tenemos en nuestra compañía para poder duplicar la información, para poder hacer conocer a todo el mundo nuestro sistema, nuestras ganancias, nuestros proyectos, cuáles son los fines que nosotros tenemos para toda la civilización humana con estos proyectos que traen beneficios para la humanidad. Uno de los formatos que nosotros tenemos para duplicar es a través de las conferencias presenciales o las conferencias offline. Como están viéndolo aquí, nosotros tenemos un formato a través del cual vamos a invitar a las personas para que participen de estos eventos presenciales, de estos eventos que pueden ser masivos o también que le podemos llamar eventos sociales o empresariales. Hay algunos tips o algunas cuestiones muy importantes para tener en cuenta en este tipo de eventos. Sobre todo es tener en cuenta el conocimiento que tienen que tener las personas, tiene que ser en un lugar adecuado. El lugar adecuado tiene que estar siempre a la altura del tipo de empresa que nosotros estamos representando. Nuestra compañía merece ser presentada de la mejor manera, de la forma más profesional posible y el lugar debe ser adecuado. Entonces, si yo voy a tener una captación de un auditorio de 200 a 300 personas, primeramente tengo que saber si el lugar tiene esas características y esas capacidades y saber cuáles son los servicios con los que yo cuento en el lugar. Para poder realizar este tipo de evento, tengo que estar seguro de que la parte técnica es la adecuada para el evento. La parte técnica tiene que ver con el sonido, con la iluminación, con el sistema de videos y también tiene que contar con un tipo de recepción de manera tal que las personas invitadas se sientan cómodas en el lugar y en el evento. Con esto podemos tener en cuenta algún tipo de refrigerio, algún servicio de cafetería para que las personas en un coffee break, en algún momento, en algún intervalo, puedan estar a gustos y cómodos. Otra parte que este tipo de eventos presenciales tiene como importancia es saber que yo a un evento no lo puedo realizar con un mes de anticipación o con 15 días de anticipación. Hay una parte muy importante que es la parte de discusión o la parte publicitaria. Ese tiempo va a llevar más o menos entre dos y tres meses previos al evento. Eso va a hacer de que yo tenga la concurrencia que necesito, de que todas las personas se hayan enterado de lo que está por suceder y realmente el evento va a ser un éxito de manera parcial porque ahí no termina de todo. Para que yo pueda tener bien cubierta la parte publicitaria, tengo que avanzar por todos los medios de comunicación posibles. ¿Por qué? Porque detrás de cada medio de comunicación hay un público diferente y yo tengo que abarcar todos los públicos que están detrás de los medios de comunicación. Cuando hablamos de todos los medios, estamos hablando de la parte gráfica, la prensa escrita, diarios digitales, radios, televisión y redes sociales. Todo eso tengo que abarcar con la publicidad para que sea un éxito la convocatoria. Pero para que el evento sea un éxito, también tiene que estar todo debidamente registrado en lo que es la parte técnica, en lo que son los servicios propios del recinto o del auditorio y también en el profesionalismo con el que yo voy a presentar nuestra compañía. Vamos avanzando un poco más. Otro formato que nosotros tenemos de presentar nuestra compañía también es el sistema online. A través de este sistema hay una característica muy diferente a lo que es el formato presencial. La diferencia importante que marca el sistema online o a través de internet es que la captación o el alcance de personas en cantidad geográfica también es mucho mayor a lo que es el presencial. Nosotros a través de una cámara, como lo estoy haciendo yo en este momento, a través de la tecnología y a través de la señal de internet podemos llegar a muchísimos lugares que no se podría abarcar con un evento presencial. Tan solo, con un solo clic y gracias al internet se puede llegar a personas de cualquier parte del mundo. Y así podemos reunir a personas de diferentes países en una sola reunión online. Es un formato que la tecnología hizo que nosotros podamos cruzar fronteras de manera digital y poder llevar el mensaje de una forma más rápida con una mayor cobertura. Ese es otro formato que tenemos de trabajar. Y la otra forma también es la llamada telefónica. Este medio, a través del cual podemos presentar nuestra compañía, es una herramienta muy importante, pero una herramienta que no nos permite brindar toda la información a la persona que va a ser asesorada. La llamada telefónica simplemente nos sirve para realizar el primer contacto y es allí donde nosotros tenemos que lograr una entrevista con esa persona para que la persona nos pueda escuchar completamente la información. siempre es importante tratar de que la persona nos ceda un día y horario donde pueda prestarnos la debida atención porque la información de nuestra compañía, no solo que es importante, sino que es mucha. Entonces, en una pequeña llamada telefónica no podríamos brindar toda la información completa. Entonces necesitamos un día específico, en un horario específico para que la gente pueda tener la información de la empresa, para que puedan hacer las preguntas que quieran saber, para que no le quede ningún tipo de duda y al momento de tomar su decisión de invertir en esta tecnología, ya sea con toda la información completa. Entonces, para eso es que nosotros estamos como asesores internacionales, para tratar de despejar todo tipo de dudas de la persona que quiere conocer nuestra compañía y nuestro sistema de inversiones y guiarlos y acompañarlos a una decisión de una inversión segura. Después, otro formato que nosotros estamos aplicando y que debemos aplicar en nuestro trabajo de difusión, si queremos que sea de la manera profesional, es utilizar todas las redes sociales. Aquí estamos viendo Facebook, Instagram, Whatsapp, Pinterest, YouTube, Twitter, Snapchat, LinkedIn. Todas las redes sociales, habidas y por haber, tenemos que utilizar por lo mismo que decía yo anteriormente. El público está diversificado en todos los medios de comunicación. Entonces, tenemos que tratar de ser lo más abarcativos posible. Y de esa forma, como lo muestra esta imagen, vamos a estar conectando con todos los sitios y todos los rincones del planeta. Recuerden que en nuestro trabajo, en la compañía, no hay fronteras geográficas. Nosotros, gracias al Internet y gracias a la apertura que nos brinda nuestra compañía, podemos asesorar a personas de cualquier lugar del mundo. Y así, darles al mismo tiempo oportunidades de crecimiento y de cambio de vida a todas las personas. Antes, ustedes conocen muy bien que nosotros solamente sabíamos de que una persona podía invertir en acciones internacionales de una empresa si tenía muchísimo dinero. Solamente. No había oportunidades para personas de medianos o pequeños recursos. Gracias al sistema de crowdfunding que aplica nuestra compañía hoy, le estamos dando la posibilidad a personas que antes no tenían oportunidad. ¿Qué posibilidad le estamos dando? Le estamos dando la posibilidad de que pueda crecer, de que pueda invertir en su futuro, de que pueda dejar ganancias a sus hijos porque estas son inversiones heredables. Entonces, nosotros somos instrumentos para poder ayudar a mejorar la vida de muchísimas personas cuidando el planeta. ¿De qué forma cuidamos el planeta? Promocionando y promoviendo proyectos que trabajan con energías renovables como nuestro sistema de transporte. Aquí en esta imagen, ustedes están viendo de manera escalonada tres torres de monedas. ¿Por qué están acomodadas o diagramadas así? Porque nosotros tenemos que tener proyecciones a corto, mediano y largo plazo. Esas proyecciones pueden ser personales y pueden ser grupales. Ustedes no se olviden que dentro de nuestro sistema laboral, en la compañía, nosotros podemos crear una red de trabajo debajo nuestro. ¿Sí? Entonces, en algún momento también vamos a estar liderando un equipo. Y ellos, esas personas que están en nuestro equipo, también pueden hacer lo mismo. O sea que el sistema de estructura de trabajo también es algo que se va a duplicar. Así como yo puedo ser líder de un equipo, ellos también lo pueden ser. Entonces, ese formato de proyección a corto, mediano y largo plazo engloba los proyectos y metas financieros personales y grupales y también los proyectos y metas laborales. Por ejemplo, yo en este mes quiero ganar cierta cantidad de dinero. En el mes próximo quiero llegar a este nivel de ganancias. Pero yo también me puedo plantear. En este mes quiero llegar a un estatus en la compañía o en el otro mes quiero llegar al otro nivel. Aquí esta imagen muestra cómo el líder está compartiendo con su equipo esta misma enseñanza. Un proyecto en un mes a tres meses y a un año. Y aquí está lo que yo les decía. Quizás una persona se puede proyectar. Bueno, en un mes quiero llegar a ser líder y en dos meses quiero llegar a ser máster. ¿Lo puede lograr la persona? Algunos dirán sí, otros dirán no. Realmente todo es posible. Mucho va a depender de cómo esa persona esté capacitada, de cuánto explote sus capacidades, de cuánta energía ponga día a día en su trabajo y cuánta disciplina también aplique. Entonces, de esa forma, todo es posible. Vamos a avanzar un poco más. Aquí ustedes están viendo. Bienvenida Paola, muchas gracias por estar aquí. Bienvenida. Aquí ustedes están viendo cómo está conformada una red de trabajo en nuestro sistema interno de Skyward Community. Está el líder. A su alrededor tiene cuatro personas que son su primera línea. y ellos también tienen más invitados o también tienen su red detrás de ellos. Y todo es una gran estructura dividida en subgrupos que tiene cada persona detrás de sí. Todos con el mismo nivel de oportunidades y de posibilidades de crecimiento. Esto está muy lejos de la comparación de un sistema piramidal o de un sistema de red de mercadeo. ¿Por qué no es red de mercadeo? Porque nosotros no vendemos absolutamente nada. Nosotros no vendemos productos de consumo masivo, por ejemplo, como puede ser mercadería, como puede ser venta de tecnología, de productos de tecnología. Sí difundimos proyectos de tecnologías limpias a través de energías renovables como el sistema de transporte y otros proyectos más que todavía no se están financiando pero que son proyectos o invenciones de nuestra compañía. Pero aquí no se vende un producto de consumo masivo. Mejor dicho, no se vende nada sino que somos asesores internacionales para las inversiones en lo que son las futuras acciones o participaciones o bonos accionarios. Entonces, muy lejos de ser una red de mercadeo, muy lejos de ser un sistema de multinivel como todo lo que se conoce o muy lejos de ser un sistema piramidal. Esto es un sistema de trabajo organizado a través de una comunidad mundial. Estamos presentes en todo el mundo. Somos asesores financieros, asesores de inversiones. A través de nosotros llega la información de la compañía y las personas que están del otro lado son los que van a decidir qué es lo que quieren hacer para capitalizar su dinero para el futuro personal y para sus hijos. Vamos a avanzar un poco más. Algunos consejos que siempre damos en los webinars y que lo vamos a hacer en este momento también es que si estás trabajando con nuestro sistema para que trabajes de forma más organizada o más ordenada tienen que tener una agenda. Una agenda donde tengas registrados a todos tus contactos todas las personas que están pidiendo ser asesorados con su nombre su apellido su número de teléfono su correo electrónico y un espacio donde puedas tener la posibilidad de poner observaciones. ¿Esas observaciones cuáles son? Cada vez que hables a una persona para asesorarla tienes que hacer un seguimiento informativo. Bueno, esta persona está en una etapa de decisión sobre su inversión esta persona quiere trabajar a esta persona se le envió material esta persona tengo que llamarla tal día de esa forma vas a estar organizado para poder desarrollar tu tarea diariamente. Avanzamos un poco más. Aquí en esta imagen vas a ver algunos contactos que tienen una tilde roja y otros que están gráficamente en un cesto de basura no significa que las personas no sirvan esos contactos sino que hay personas que llegan a nuestra compañía para ser asesorados porque quieren trabajar o porque quieren invertir en nuestro sistema de inversiones hay personas que llegan solamente por curiosidad que no quieren invertir y que no quieren trabajar entonces esta imagen te enseña que tenemos que dedicar nuestro tiempo nuestras energías y la dedicación específica en brindar información a las personas que quieren invertir o que quieren trabajar las personas que no quieren ni una cosa ni la otra son las que van a quedar ahí disponibles nosotros vamos a quedar disponibles para ellos para cuando quieran tomar una decisión ya sea trabajar o invertir bienvenido querido hermano Jolly Bill Sánchez bienvenido gracias por estar aquí estamos hoy compartiendo algunos consejos o algunas características de nuestro trabajo diario esto creo que siempre es bueno refrescarlo o hay muchas personas que por ahí es primera vez que lo van a escuchar entonces es bueno tenerlo en cuenta nosotros como asesores y como miembros activos de nuestra compañía nos debemos tanto a los inversores como también a la gente de nuestro equipo ¿por qué? porque el inversor siempre va a necesitar un guía una persona que le ayude una persona que lo acompañe en algunas cuestiones que por ahí no conoce cómo hacer no conoce los pasos que tiene que seguir entonces para eso nosotros estamos disponibles para los inversores pero también tenemos que estar dispuestos para guiar y acompañar a nuestro equipo porque nuestro equipo también son personas que vienen a formarse nosotros que tenemos ya la experiencia o que estamos trabajando desde un tiempo previo tenemos que brindarnos a ellos para capacitarlos como también lo hicieron con nosotros y a la vez ellos van a hacer lo mismo con otros entonces ahí vemos que también se duplica la formación y la capacitación en nuestro sistema laboral otro tips u otro consejo para trabajar de manera ordenada en nuestra compañía es que tengamos una organización de tiempo en todo nuestro trabajo semanal de lunes al viernes aquí tenemos perdón de lunes a domingo aquí tenemos los siete días de la semana porque ponemos sábado y domingo porque hay personas que necesitan nuestro asesoramiento pero por su ritmo de vida por su actividad laboral personal no pueden reunirse los días hábiles los días de semana entonces pueden el sábado y el domingo y ahí ya va a depender de nosotros si queremos desarrollar ese trabajo y queremos asesorar a estas personas también podemos incluir estos días en nuestra agenda laboral es importante ahí en el margen izquierdo ustedes están viendo los horarios una lista de horarios de 8 a 22 horas ¿qué significa eso? que yo en el transcurso de las horas del día tengo que tener organizado tal horario para hablar con las personas para asesorar en tal horario dedicarme a capacitarme en tal horario dedicarme a capacitar a mi equipo y dentro de todos esos horarios también están los tiempos personales los tiempos que tengo para mí para mi familia para compartir con mi familia para la recreación el descanso o sea que ni un extremo ni el otro todo es importante la familia es importante yo soy importante mi recreación es importante mi descanso es importante porque necesito recuperar energías para poder desarrollar bien mi trabajo pero también dentro de esos tiempos tiene que estar el horario que voy a dedicar a mi equipo y a los inversores y a mi capacitación o sea que en síntesis tiene que haber un equilibrio en mi vida diaria para que yo pueda desarrollar todo de la mejor manera y pueda hacer bien todas las cosas si no no voy a estar haciendo bien ni una cosa ni la otra solamente de esa forma trabajando guiados y ordenados por el tiempo de forma disciplinada vamos a poder ver los frutos financieros bien aquí en esta imagen nosotros estamos viendo una representación de lo que son las objeciones las objeciones siempre van a estar siempre van a estar las excusas siempre van a haber personas que nos digan bueno yo no conozco mucho de la compañía me voy a tomar mi tiempo porque quiero revisar todas las cuestiones legales de la empresa otra persona puede decir no esto es una locura ustedes están locos yo no creo en este proyecto yo no creo en lo que me estás hablando esto no es para mí por ejemplo otra persona te puede decir la objeción o la excusa de que no yo no voy a invertir yo no voy a ingresar a esta empresa porque no tengo dinero y qué pasa ante las objeciones cuál es la postura que tiene que tener el representante o el asesor de nuestra compañía tiene que tener la debida capacitación el debido la debida formación para que podamos responder a las objeciones no de una forma como lo diría las objeciones no son para que una persona se confronte con otra las objeciones son la oportunidad que nosotros tenemos para aclarar las ideas de la otra persona de la que me está objetando algo ¿sí? porque la persona que objeta algo realmente está dando su punto de vista desde su lugar desde su posición entonces mayormente en este sentido en lo que se refiere a nuestro sistema a nuestros proyectos y a nuestras políticas cuando alguien nos objeta algo mayormente es una persona que por un hecho o por otro o por una experiencia que le tocó vivir en la vida a través de inversiones empresas y demás le fue mal ¿sí? entonces las personas que les fue mal que se encontraron con empresas y con personas que no fueron del todo buenos que no fueron del todo transparentes que personas que vivieron por otro lado alguna estafa van a estar hoy en día a la defensiva y eso es propio y es legítimo y está bien que sea así porque la persona tiene que tener el instinto de cuidarse y está muy bien ¿qué es lo bueno? ¿qué son para nosotros las objeciones? las oportunidades para poder brindarles a ellos toda la tranquilidad que necesitan sobre la legalidad de la compañía sobre la transparencia sobre la solidez y sobre la seriedad entonces es el momento clave donde nosotros tenemos la oportunidad de aclarar sus ideas de despejar todas sus dudas y demostrarles lo que es nuestra compañía es la mejor oportunidad ¿por qué? porque yo voy a poder contar con el respaldo que me ofrece mi empresa en la seriedad y en el prestigio sabemos que contamos con un gran producto con muy buenos proyectos que en realidad son beneficios para las personas entonces cuando la persona se da cuenta de que lo único que nosotros buscamos hacer en el mundo en el planeta y en la vida de las familias es darle beneficios y lo pueden comprobar con toda la legalidad con todos los documentos eso que antes era una objeción luego se convierte en agradecimiento ¿qué opinan señor Sánchez y Paola? pueden escribir por el chat no hay ningún problema bueno miren este pensamiento esta frase que está aquí las excusas no cuestan ni un centavo por eso los pobres se permiten un montón eso es un pensamiento de Robert Kiyosaki todo el mundo pone excusas ¿por qué? porque es gratuito pero cuando él habla de los pobres no solamente habla de los pobres financieramente sino de los pobres en el pensamiento en las ideas vamos a avanzar un poco más y aquí van a ver un par de imágenes de frases y de pensamientos que realmente ayudan a que uno se sienta motivado para poder desarrollar toda su actividad en esta compañía y en todo lo que se esté desarrollando aquí dice esta imagen quien quiere hacer algo encuentra un medio de cómo hacerlo quien no quiere hacer nada encuentra una excusa y lo están representando el padre y la hija que le faltan sus miembros inferiores sus pies o parte de sus piernas están demostrando que ellos que están limitados físicamente pueden desarrollar igual una actividad porque quieren hacerlo porque tienen las ganas porque tienen las energías y esto ¿a qué apunta? ¿por qué puse esta imagen en este webinar? porque muchas veces nosotros tenemos esa tendencia humana de decir no, yo no puedo realizar tal actividad o yo no yo no puedo realizar tal otra o no yo no estoy preparado y sí quizás es posible quizás es real que no estás preparado pero si quieres puedes aprender lo puedes lograr y puedes ser brillante en eso pero tan solo si quieres si no quieres no ¿sí? o sea que la enseñanza de esa imagen es que nada es imposible solamente hay que querer es importante tener en cuenta este consejo en el desarrollo de nuestro trabajo no importa tanto la cantidad de horas que le dediques al trabajo diariamente lo que importa es la calidad de horas muchas personas creen que porque trabajan muchísimas horas van a tener frutos más grandes quizás sí quizás sí quizás puedas ganar más dinero pero ¿al costo de qué? te voy a poner un ejemplo esta imagen que está aquí está enseñando mucho si una persona se destroza como se dice se desarma trabajando muchas horas del día quizás en un día pueda quedar con el 70% de energía quizás dentro de 4 días pueda quedar trabajando a ese ritmo con un 24% de energía o de salud o de vida puedes llamarle como quieras y quizás en 10 días de trabajo trabajando de esa forma pueda quedar con un 7% y se puede terminar enfermando de diferentes cuestiones una de las principales puede ser un estrés crónico esa persona quizás en esos días ganó una suma de dinero importante pero si se termina enfermando porque no fue responsable con calidad de horas de trabajo en lugar de cantidad de horas porque no fue responsable con su cuerpo que necesita un descanso que necesita recuperar fuerzas si no fue responsable y se fue al extremo ahí ustedes pueden ver que inclusive las cosas buenas y las acciones buenas en extremo se pueden convertir en malas y si la persona llegó a sufrir un estrés crónico termina internado en qué va a terminar gastando el dinero que pudo lograr en su internación no lo va a estar disfrutando y la vida se trata de eso de disfrutar de lo que haces disfrutar de tu trabajo disfrutar de tu familia disfrutar de tu tiempo disfrutar de dedicar tiempo a los demás que todo sea un disfrute que la vida sea un disfrute diario en todo lo que haces que todo lo que haces lo hagas con ganas con alegría con alegría de brindarte al otro con alegría de servir al otro con alegría de hacer algo bueno por el otro y estás haciendo algo bueno por ti mismo entonces si no la vives así a la vida quizás los frutos o quizás te puedas convertir en una persona triste amargada enojada inclusive en la parte laboral inclusive en la parte laboral y eso se va a notar se va a notar en tu equipo de trabajo tu gente lo va a notar si eres líder tu equipo lo va a notar van a notar que tu rostro no refleja una persona feliz ¿no? porque quizás estás mal enfocado en cómo debes realizar tu trabajo bueno vamos avanzando un poco más es muy importante a través de la comunicación lograr la empatía con las personas cuando hablamos ¿de qué forma voy a lograr empatía cuando hablo con las personas? siendo amable siendo una persona agradable no puedo agarrar el teléfono y solamente hablar de números con la otra persona sino que siempre hay que recordar que somos personas los que estamos representando esta compañía y son personas los que quieren ser asesorados entonces a través de ese formato de comunicación una comunicación espontánea en la comunicación sencilla con un lenguaje sencillo como el otro me quiere escuchar y me quiere recibir voy a lograr que esa persona no se sienta limitada voy a lograr utilizando un lenguaje sencillo y no un lenguaje difícil voy a lograr que la persona se sienta cómoda y de esa forma en el diálogo se enciende una luz verde esa luz verde me da paso al que yo pueda hacer preguntas preguntas claves preguntas importantes saber qué es lo que a la persona le gustaría lograr y nunca ha logrado saber cuáles son sus sueños cuáles son sus metas cuáles son sus objetivos personales y para con su familia cuando yo sé eso cuando yo le doy a la persona la posibilidad de que se comunique de que se explaye voy a saber cómo brindarle soluciones y eso solamente se logra sabiendo hacer silencio en la comunicación tengo que saber escuchar al otro gracias a eso voy a poder responder las preguntas que la persona tenga siempre nosotros aconsejamos que el tiempo dedicado al asesoramiento tenga un mínimo de 15 minutos y un máximo de 45 un mínimo de 15 minutos porque hay que transmitir una información generalizada de la compañía en una llamada telefónica para que el otro sepa con quién está hablando a qué se dedica esta compañía qué es lo que está proponiendo a la humanidad y un 45 minutos como máximo porque es el tiempo que la mente humana puede captar la información otro consejo importante es que si estás representando a nuestra compañía siempre utilices tu rostro en las redes sociales ¿por qué? en la foto de perfil ¿por qué? porque la gente no quiere hablar con un logo la gente no quiere hablar con un paisaje la gente quiere saber con quién está hablando quién es la cara visible que está representando la compañía entonces siempre aconsejamos por eso poner tu cara en la foto de perfil y en este en este tipo de trabajo en nuestros equipos y en todo lo que estás desarrollando te vas a encontrar con personas que tienen su punto de vista personal aquí está muy bien graficado en esta foto vemos un personaje de vestimenta de color verde y otro de color azul el del color verde ve un número 6 desde su posición el del color azul ve el número 9 ¿qué quiere decir esto? ¿quién tiene la razón aquí? ¿el del color azul o el del verde? los dos porque cada uno ve una misma cosa pero de diferente punto de diferente ubicación el 9 no le puede decir el azul no le puede decir al verde estás equivocado ni tampoco al revés cada uno lo ve a su forma entonces la única forma que nosotros podemos entender la visión del otro es poniéndonos en su posición tanto de un lado como del otro yo nunca puedo anular a la otra persona porque ve algo diferente a como yo lo veo si yo abandono mi postura o mi posición y me pongo en su lugar voy a poder ver las cosas como él la ve y lo voy a poder entender y si él abandona su postura para poder abandonar la posición que tiene cada persona para poder abandonar su postura o su propio criterio hay que tener humildad para salir de donde está posicionado y ponerse donde está posicionado el otro y de esa forma también voy a poder entender como el otro lo ve este dibujo tiene una gran enseñanza y habla de la humildad la humildad para poder salir de mi posicionamiento de mi criterio y poder entender al otro pero esto tiene que ser mutuo tiene que ser de los dos lados vamos a avanzar un poco más esto es muy importante lo que dice aquí piensa positivo si yo soy líder de una estructura de trabajo si soy representante de nuestra compañía a nivel internacional si estoy asesorando a las personas sería muy contradictorio que yo tenga un pensamiento negativo porque si yo tengo un pensamiento negativo no puedo guiar a nadie no me puedo ni guiar solo entonces es fundamental el pensamiento positivo que lo voy a lograr voy a darle crecimiento lo voy a poder acrecentar y alimentar según lo que yo lea según como me forme según los audios que escuche los videos que vea todo eso va a hacer crecer mi pensamiento positivo esta frase que está aquí es muy importante dice eres lo que haces no lo que dices que vas a hacer eso nos invita a poner manos a la obra y hacer todas quizás tenemos muchísimas ideas buenas pero quizás siempre quedan ahí en un intento y no lo hacemos ¿sí? entonces nos invita a que podamos desarrollar todo ese potencial de ideas que tenemos para que podamos lograr mayor crecimiento y esta frase es o este pensamiento es algo que realmente nos anima muchísimo para que podamos ejercer lo que es la duplicación trabaja mientras otros duermen estudia mientras otros se divierten persiste mientras otros descansan y luego vivirás lo que otros solo sueñan ¿sí? es muy clara la enseñanza mucha gente por ahí está perdiendo el tiempo en otras cosas mucha gente quizás está disfrutando su tiempo a su forma y dicen vive hoy porque después no hay mañana y nadie piensa en el mañana entonces por vivir hoy por vivir el hoy todo el tiempo dejé de construir el mañana y mañana me encontraré con la nada misma mientras otra persona vivía el presente pero también estuvo construyendo el futuro personal y de sus hijos entonces es muy importante eso saber ser inteligentes como nosotros aprovechamos nuestro tiempo y otro consejo importante es que a cada día le dediques el 110% más que el 100% el 110% porque tanto en la energía tanto en las ganas renovar tus metas renovar tus proyectos mucha gente pierde el foco cuando pierde el foco cuando cree que su proyecto ya está muy lejos cuando cree que su meta y su sueño cada vez se aleja más ¿por qué se aleja más? porque tu pensamiento positivo va disminuyendo porque le das estás dando lugar a tu pensamiento negativo cuando le das lugar a tu pensamiento negativo tus sueños van a estar más lejos tus objetivos van a estar más lejos entonces es importante cómo uno se nutre cada día y cómo uno se anima o se autoanima cada día no no puedo dejar que mi pensamiento positivo crezca ¿por qué? porque yo mismo me voy a alejar de cumplir todo lo que soñaba tengo que ser positivo pero no solamente termina ahí de tener un pensamiento positivo tengo que dedicar mi energía cada día el 110% para poder lograr llegar a lo que me he planteado esta imagen dice no te rindas tus metas te esperan las metas están allí ¿cuál es el problema? ¿son imposibles de alcanzar? no no son imposibles de alcanzar simplemente quizás te cansaste antes quizás dejaste antes de tiempo la lucha o la persistencia o la constancia entonces el consejo es que no te rindas allí están las metas pero tienes que trabajar para poder alcanzarlas y la pregunta es ¿cuál es tu meta? es importante que te preguntes nuevamente ¿cuál es tu meta? ¿por qué estás en esta compañía? ¿por qué estás desarrollando esta tarea? ¿por qué estás trabajando todos los días? ¿te olvidaste cuál era tu meta principal? es importante preguntarse cada día quizás una de tus metas es esto una buena casa o una casa más grande o más lujosa de la que tienes ¿es imposible de alcanzar? no lo puedes hacer lo puedes lograr puedes alcanzarla otra persona puede tener esta otra meta también en su mente su primer vehículo cero kilómetros o quizás renovar su vehículo para mucha gente estas cosas son inalcanzables hoy en día les preguntamos en la sociedad a las personas que trabajan día a día con un salario que siempre es el mismo o debajo de un jefe y ya perdieron la 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 esperanza ya perdieron la fe de que pueden alcanzar estas cosas la idea es que como estás en un sistema laboral diferente donde no tienes techo donde no tienes jefe donde tu jefe eres tú mismo eres tú misma la persona que te puedes poner mayores exigencias para poder alcanzar estas metas que para otros son lejanas pero tú las puedes hacer posibles ¿por qué? porque tienes todo el respaldo de una gran compañía porque ganas en una moneda que quizás tiene mucho más valor que tu moneda local o nacional y te puede dar la posibilidad de que no solamente puedas alcanzar de tener una muy buena casa o muy buen vehículo sino que también esas metas como por ejemplo pueden ser viajes por el mundo con tu familia los puedas lograr lo bueno que tiene nuestro sistema laboral es que puedes realizarlo desde cualquier punto desde una oficina desde una playa tan solo con medios tecnológicos como un teléfono celular una computadora puedes estar trabajando desde cualquier lugar donde te encuentres y obviamente con señal de internet allí yo también puse una foto mía trabajando en un espacio público o sea que eso habla de que este tipo de trabajo te da libertad de espacio también te da libertad ¿por qué? porque no tienes que ir a trabajar en un lugar específico cierta cantidad de horas al día lo puedes desarrollar desde donde tú quieras y la cantidad de tiempo que tú quieras todo es posible y a través de ese formato laboral nosotros así estamos conectados con todo el mundo con todas las personas tenemos conexión de diferentes países y así también acrecentamos nuestro sistema de comunidad mundial con lo que es SkyWorld Community espero que estos consejos que estas sugerencias que estos ítems te hayan servido para que puedas desarrollar mejor tu trabajo cada día este fue el webinar de duplicación de este día martes 14 de marzo soy Jano Reyes desde la República Argentina fue un placer brindar este webinar para ustedes y nos vamos a ver Dios mediante el próximo martes muchas gracias gracias por estar aquí un saludo para todos gracias